En este video te voy a enseñar cómo rapar en cero con la máquina en un corte de barbería. Porque a veces pasa que queremos cortar bien en cero y empezamos desde aquí y pues el cliente pasa vergüenza en la barbería o en el salón. Así que primero empezaremos por los laterales y vamos para este lateral derecho. Lo que haremos simplemente es ubicar la máquina en cero. Fíjate que esté bien calibrada para no lastimar la piel. En todo caso vas a abrir un poquito la palanca para que se separen las cuchillas y no lastimar la piel del cliente. Y con la máquina vamos a comenzar a cortar de abajo hacia arriba como si fuese un corte cualquiera. En los costados primero cortamos esta zona y siempre es bueno verificar que esté bien cortado el espacio porque una vez que terminemos de cortar esta zona no hay que regresar para volver a cortar porque lastimamos la piel ya que estamos cortando en cero. Así que cortamos todo hasta la altura de la cien y una vez que cortamos en este lateral nos vamos para la zona posterior y empezamos a cortar de la zona de la nuca hasta arriba con mucho cuidado. Siempre sigue la forma de la cabeza del cliente para no presionar con las cuchillas y lastimar la piel. Siempre cuando se rapa en cero podemos lastimar la piel así que con mucho cuidado cortamos toda la zona inferior y hasta arriba. ¿Qué pasa aquí? Que el cliente pues aparentemente está haciéndose un corte de repente un high fade, un desvanecido alto pero ya no empezamos desde el centro porque se va a ver horrible el cliente y pues va a pasar vergüenza. Así que cortamos toda la zona posterior ya terminamos aquí y nos vamos hacia el otro lado. Cortamos toda la parte inferior hasta arriba poco a poco. En la otra mano podemos ayudarnos de un brush para eliminar todo el exceso ya que el cliente suda y los pelitos se pegan entonces con esto eliminamos todo el exceso de cabello. Entonces seguimos cortando todo el exceso. La manera correcta de utilizar la mano izquierda es agarrando la cabeza de la zona superior no colocando toda la mano solamente los dedos. Sí, en este caso yo agarro del cuello porque es un cabezal y pues se mueve. Ya estamos cortando la zona posterior desde la nuca hasta la coronilla. Una vez que hemos cortado de esta forma agarrando así la máquina vamos a agarrar ahora la máquina como si fuese un lapicero. Vamos a prenderlo y empezaremos a cortar de este lado luego del otro lado y poco a poco iremos acercándonos hasta el centro pero no empieces desde el centro. Vamos a prender la máquina y empezamos por un lado luego empezamos por el otro lado y para eso tú vas a ir mirando el espejo porque aquí yo no veo pero estoy mirando aquí la cámara como si fuese el espejo del salón o de la barbería y estamos cortando poco a poco de un lado al otro y estamos llegando ya casi casi hacia el centro. Recuerda que tú al frente del cliente tienes un espejo y con eso te vas a ayudar. Estamos cortando todo el exceso de cabello y ya casi casi terminamos lo que es el rapado pero con un proceso adecuado para no hacerle pasar vergüenza al cliente empezando rapando por la zona superior. Ahora sí te vas a mover por todos lados corrigiendo cualquier detalle que te haya quedado en esta zona porque aquí por ejemplo es la conexión de la parte inferior con la zona superior y ahí vamos a conectar bien, bien cortamos todo el exceso una vez que hayamos cortado bien la zona superior volteamos la máquina y terminamos ya de conectar toda esta zona a contrapelo. Hasta aquí ya la hemos cortado con la cero al cliente pero a veces pasa que los clientes no solamente quieren corte en cero sino también con navaja y para eso lo que haremos es utilizar una navaja con buen filo profesional y aplicaremos gel en toda la cabeza algunos le aplican espuma pero a mí particularmente me gusta que sea un producto transparente para que podamos ver si es que hay algún lunar un barrito un granito de repente una cicatriz donde no tengamos que pasar la navaja y evitar pues ahí algún corte o sacarle sangre al cliente lo que haremos aquí es una vez que aplicamos el producto transparente a mi preferencia vamos a utilizar una navaja y lo que haremos es colocar nuestro dedo medio como soporte para poder rasurar de forma delicada y con el pulgar de la otra mano agarramos así la cabeza del cliente estirando la piel teniendo en cuenta que la piel es elástica y si no estiramos la piel al pasar la navaja se puede arrugar y pues cortamos la piel lo que haremos es rasurar de arriba hacia abajo no estamos rasurando contrapelo porque contrapelo sería de abajo hacia arriba pero estamos quitando todo el exceso poco a poco hacemos que el cliente pues agache la cabeza seguimos rasurando todo el exceso si ves que el producto se ha secado le aplicas más no el problema o le aplicas agua pero siempre con un producto que ayude a dilatar los poros para que abra los poros y sea más fácil rasurar una vez que terminaste de rasurar todos los contornos vas a rasurar ahora de arriba hacia abajo así desde el centro hacia los costados bien desde el centro hacia los costados poco a poco rasurando todo el exceso para eso la silla de barbero pues gira cierto así que nos va a facilitar mucho el trabajo y hasta aquí ya hemos pasado el acero de la navaja pero no está a piel simplemente está acero de navaja para que sea a piel tiene que ser rasurado contrapelo y puedes hacerlo de abajo hacia arriba o simplemente echas la silla de barbero y la cabeza del cliente te va a quedar así así va a ser mucho más fácil poder rasurar a contrapelo y se repite el mismo proceso primero los costados hasta la zona posterior igual en el otro lado costado zona posterior y como el cliente está aquí echado va a ser mucho más fácil rasurar por ejemplo aquí en esta zona contrapelo de modo que aquí sí ya queda a piel completamente este rasurado y esta es la madera correcta de rasurar acero con un buen procedimiento miren miren y miren ¡Suscríbete!